Pese a la actual restricción en la venta de juegos pirotécnicos en Benito Juárez, la venta de los tradicionales muñecos conocidos como Año Viejo continúa a la alza, señaló Sandra Cecilia Hoy Pisté. Y es que a decir de la reconocida artesana, quien también elabora las tradicionales piñatas, no es necesario rellenar el Año Viejo con cohetes y productos hechos con pólvora, pues recordó que la tradición únicamente señala quemar el año que se fue, representado en un muñeco de trapo y restos de madera. No obstante, reconoció que en años anteriores la venta no ha sido del todo buena, pues en el pasado 2012 esta fue de apenas 40 piezas, al año siguiente en 2013 aumentó a 60 y ahora la meta a la que pretenden llegar es de 80 muñecos, cuyos precios van desde los 150 hasta los 300 pesos con diferentes accesorios. Finalmente destacó que como cada año ocurre, han llegado personas a encargarle modelos específicos de muñecos con vestimentas variadas, entre las que destacan la de enfermeros, gasolineros, estudiantes de alguna escuela en especial e incluso políticos.